Air Force One, comandante de escuadrilla, ALO. Van a ser escoltados, espacio aéreo despejado. Se han movilizado las fuerzas de alerta. No eres Ramsey, nos encontramos a 10 millas preparando aterrizaje de emergencia. Recibido, Air Force One. Viento lateral de 12 nudos. Tiene vía libre para aterrizar. Air Force One, comandante de escuadrilla. ¡Abre! ¡Abre la puerta! Pase lo que pase, vamos a atarrizar. ¿Ha quedado claro? Vamos. ¡Aletas a 30! ¡A 30! ¡A 30! Escuadrilla, ALO. Mantenganse a la espera de 3.200 pies. ¡Inesquiciando la mano! La magia o bravia del infante suya. ¿Qué ocurre? ¡No vuelvan a levantar el avión! ¡Ahora! 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 ¡Arriba! 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 ¡Demai! ¡Vaí, vantimai! ¡No aterrice! ¡Arti! ¡No aterrice! ¡Arti! ¡Quiero este avión en el aire enseguida! ¡O le mato! ¡Háganos subir! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡Dios mío! ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete al canal!